El Partido Restauración Democrática ha enviado una nueva y última comunicación escrita a la dirigencia del Partido Ciudadanos por la Libertad para concretar una reunión en aras de buscar la unidad opositora. Yo le dirigí la carta efectivamente a Don Carlos del Barro con la sana intención de reunirlos a la brevedad posible para abrir ya los puntos de agenda y hacer lo más rápido posible, si es posible. Los reuníamos en la mañana y en la tarde que estuviéramos ya sentadas ambas comisiones del PRD con el CXL para ver los puntos de la unidad. Ya nosotros damos por hecho que no vamos a seguir mandando ningún documento porque ya ellos no quisieron. Este entonces es el último documento que ustedes envían de forma oficial. El último documento que nosotros estamos enviándoles a ellos ya no vamos a tener más documentos y ya el pueblo se dio cuenta que ellos no quieren unidad porque ya tenemos más de un mes de estarle insistiendo, mandándoles documentos y ellos saliéndose con la de ellos. Desde el Partido Ciudadanos por la Libertad se muestran más optimistas y abiertos a que el encuentro finalmente se realice en los próximos días. Ciudadanos por la Libertad ha estado siempre muy pendiente de la comunicación con el PRD. En el caso de mi persona he estado hablando con el reverendo Cerrato como ya es de conocimiento en todos los nicaragüenses hace dos meses y seguimos esperando de parte de ellos el día y la hora dado que ya hemos tenido una muy buena comunicación y creemos que en los primeros próximos días de esta semana que va a iniciar podamos estar ya dando ese gran paso. Ahora, en el caso de la Comisión de Buena Voluntad que el PRD estaba pidiendo ¿Ya lograron solucionar ese aspecto, Darek? Ese aspecto ya se logró, el reverendo Cerrato lo manifestó en una entrevista que no era de gran prioridad ese tema ya de la Comisión de la Buena Voluntad dado que nosotros lo hemos estado hablando, que se debe discutir de partido a partido este tema. Marcos Medina, Noticias 12.